Hola de nuevo, voy a subir otro vídeo, esta vez un vídeo de terror, y eso que a mi no me gusta mucho, el género de terror o del miedo, pero se curró Luis fue una entrada en el blog, cuyo link tenéis abajo en la descripción del vídeo, y os recomiendo que os paséis, porque si os gusta este género, ahí tendréis buenos juegos gratuitos para probar, en los que los sustos están asegurados. De Stairwell, joder, joder, esto no sé yo, esto no sé yo, puedo saltar, moverme, joder, joder, sí, 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 mucho recordar, mucho recordar, pero, pero tiene esa ambientación así oscura, con una buena musiquita también, ya no puedo avanzar por ahí, y me da la sensación de que voy a tener que ir a la casa esa, lo cual no tiene nada, nada de buena pinta, pero nada, eh, pero nada, no puedo pasar, joder, no hay un botón de correr, claro, así benefician el, que te angusties, eso sí se abre, macho, uy, qué es eso, uy, qué es eso, Uy, ya hay sangre ya, ah, mira, me puedo agachar también, joder, joder, esto no lo veo yo, eh, esto no lo veo yo, Uy, ¿qué ha pasado? Joder, es solo saber que es de terror y te cagas más de la cuenta, Y te cagas más de la cuenta, macho, Uy, pantalla car... Uy, 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 pantallita de carga, macho, pantallita de carga, y aquí hay unas escaleritas, Está bien la iluminación De que solo la mantengan Por donde vas tú El personaje No hay música Joder, joder Yo voy pegado aquí a la pared Pero vamos Pero vamos Joder, joder Dame algo de música Uy, uy Uy, mis Uy Se escuchan pasos ahora Joder, joder Tres Planta tercera Venga, vamos a ser valientes Vamos con todo Con todo aquí Uy, uy, uy ¿Eres una gotera o Alguien va perdiendo aceite O una vomitona Y no puedo saltar por aquí Por el hueco Y me salto a todas las plantas Del tirón Joder, joder Joder, joder Estoy sudando ¿De dónde viene el goteo? Joder, joder, joder Yo Yo me mantengo aquí pegado a la pared Yo Que por la espalda No me cojan No sé De momento no pasa nada A ver si esto no No va a haber nada aquí Igual esto es de mentira Uy, 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 uy Uy, el agua No pasa nada No pasa nada Pues no parece que haya nada aquí, ¿no? No sé ¿Te puedes relajar un poco? ¿Planta nueve? ¿Cuántas habrá? Ya no se escucha nada Pero nada Lo cual Es más angustioso todavía Aquí hay algo Aquí hay un puerto para Ah, para recargar el móvil Debe de ser Joder, joder Yo ya aquí Ya Aquí no pasa nada Esto no Esto no Uy, uy, uy Se escucha Uy No, no, no No hay nada Parecía una pisada Pero no Esto no Esto no Trece ¡Ay! Catorce La verdad es que no Es que no Es que no ¿Eh? Quince Esto Ya me estoy temiendo Que esto es para que tomes confianza Y en el mejor Uy Y en el mejor momento Uy La musiquita empieza ya Nos ha jodido Nos ha jodido Y las plantas Que se siguen sucediendo Y que no pasa nada Y que no pasa nada Aquí Joder Y que no pasa nada Y que no para Un moquete Un moquete De los cazafantasmas Que se ha ido por ahí Veintitrés Y aquí no pasa nada Joder Veinticuatro Además estoy solipando Y no viene nadie Por aquí Yep Yo Te Haz Y Y Gracias. Se escucha un ruidillo por ahí, parece. Uy, ahí hay un agujero. No puedo pasar. 31. Se apaga la música. Uy. Uy, parece que han encendido un motor por ahí. 33. 34. La música es... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy. Se está poniendo bravo ya esto, ¿eh? Esto ya... Joder... Uy, uy, uy... Escuchan ruidito por ahí... Esto no, esto no, esto esto ya... Uy... Hay un bebé con hambre ¡Dale de comer! ¿Cuántas plantas tendrá esto? 42 XD Joder, vaya tela Esto toma ya mucha confianza, ¿eh? Yo creo que va a haber que ir pegado a las paredes todavía porque esto se está poniendo bravito Se está poniendo rebelde esto Y ahora un pitido, joder, joder Esto no, esto, 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 esto Esto tiene pinta de que la planta 50 verás Y la planta 50 verás Digo yo, porque 100 serán demasiadas No bajes, no bajes, no bajes Ah, pues sigue Sigue yo con los cascos puestos Con lo que te metes todavía más Joder Joder, no sé cuántas plantas tiene esto, pero... Pero asústame ya, ¿no? Bueno, 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 bueno Mejor no, ¿eh? Mejor No, 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 no Una olla express por ahí, joder. Hay un cocido, están poniendo un cocido y el pitorro está saliendo todo el aire por el pitorro, joder. Yo no sé, pero ¿cuántas...? ¿Cuánto dura esto? ¡Uy! 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 ¡No me puedo mover! ¡Uy! 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 ¡Ya puedes correr! ¡Macha! ¡Puedes correr! ¡Uy! ¡Ya puedes correr! ¡Que te coge tú! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Te lo llevas, te lo llevas! ¡Joder! ¡Que si te lo llevas! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada!